Hola a todos, soy César Sierra, profesor de la Universidad de Valencia y os presento el proyecto Historia Antigua Encapsulada, una serie de tres vídeos, aquí tenéis el primero, que se enmarcan dentro del proyecto Innovación Docente METARC. En esta primera sesión veremos qué es una fuente primaria y qué son las fuentes literarias y cómo citar las fuentes primarias. Haremos unos objetivos, aquí tenéis tres, son bastante claros. ¿Qué es una fuente primaria? Bueno, partimos de también ideas preconcebidas que suelen tener los estudiantes cuando llegan a los primeros cursos de universidad. En primer lugar, decir que no es necesariamente contemporánea a los hechos la fuente primaria y no necesariamente tampoco es una fuente literaria, sino que puede ser arqueológica, numismática, epigráfica, etc. Bueno, la clave es entender que una fuente primaria es la materia prima que sustenta tu trabajo y esta fuente primaria depende en gran medida de la pregunta de investigación que os estáis haciendo. Vamos a ver un ejemplo, un tema de estudio, la Segunda Guerra Médica del 480 a.C. Bueno, pues las fuentes primarias serían aquellas que, esto es importante, por primera vez nos proporcionan información sobre el objeto de estudio. Pueden ser historiadores como Herodoto de Alicarnaso del siglo V, Tucídides también del siglo V, pueden ser compiladores como Theodoro de Sicilia, biógrafos como Plutarco o también podría ser la epigrafía, el registro arqueológico, las representaciones artísticas o la numismática. Como veis, tenéis un amplio abanico de fuentes primarias para un tema como el que proponemos. Vamos a cambiar la pregunta de investigación para ver cómo de esta manera también cambian todas estas fuentes primarias. Por ejemplo, tomemos por caso el significado histórico de la Segunda Guerra Médica en el historiador Moses Finley, que tenéis su cronología. Claro, ahora no se trata de estudiar sólo el conflicto, la Segunda Guerra Guerra Médica, sino la interpretación que dicho historiador ha hecho del conflicto. Por lo tanto, las fuentes primarias eran todas las anteriores que habíamos visto y las que atañen al historiador Moses Finley. Las obras completas y ponencias de Moses Finley, los detalles biográficos del autor, por ejemplo, su formación académica, si ha participado uno en un conflicto, su orientación ideológica, asimismo otros documentos como pueden ser la correspondencia del autor con otros colegas. Claro, como podéis ver, esta noción de fuente primaria es muy amplia y depende del tema de investigación que os estéis planteando. Vamos con una sección concreta de las fuentes primarias, la parte concreta de estas fuentes primarias, las fuentes literarias. Claro, pueden ser de diferente índole, diferente género y área de conocimiento. Pueden ser fuentes literarias clásicas de tipo épico, lírico, historiográfico, epidíctico, etcétera. Claro, deciros que tenéis a vuestra disposición traducciones y ediciones al castellano de reconocido prestigio. Os resumimos aquí tres, por ejemplo, la colección de la editorial Gredos, la colección de la editorial Alianza y la de la editorial Cátedra. En estas imágenes, simplemente para que tengáis un poco la visual de qué tipo de volúmenes nos referimos, nada más deciros que este tipo de colecciones son de reconocida solvencia, están realizadas por los principales filólogos del país y podéis trabajar con ellas sin ningún tipo de problema. Vamos a la segunda parte, a la última parte de este vídeo, cuándo y cómo citar fuentes literarias, que esto es muy relevante para aquellos de vosotros y vosotras que accedéis a estos primeros cursos de universidad. ¿Cuándo? Siempre que la información que se analiza proviene de esta fuente y, por tanto, no es original, porque de afirmaciones tales como Platón confirma este dato de Sócrates, si no va añadida con la correspondiente citación a su fuente primaria, en qué parte de la obra de Platón se dice esto, pues esto no vale para poco o para nada. Bueno, el cómo citar estas fuentes primarias hacía directamente deciros que se ha de anotar el pasaje de tal manera que la información sea completa para que cualquier lector del mundo pueda acceder a esa parte de la fuente primaria. Y, asimismo, deciros que es un error común citar una fuente literaria por el año y página de la traducción. Aquí tenéis un ejemplo tachado, Aristóteles, 1983, página 234. Sería erróneo referir un fragmento de la obra de Aristóteles de esta manera, dado que no es comprobable por un lector universal, por así decirlo, de cualquier parte del mundo que pueda ir a acceder a vuestro texto. Y también comentaros que estas fuentes primarias, a la hora de ser citadas, pueden y a veces deben ir citadas de forma abreviada. Y vamos a comentaros en un ejemplo que seguidamente encontraréis que las abreviaturas que vamos a utilizar habitualmente son las que nos proporciona el diccionario griego-español. Vamos a enseñaros cómo se utilizan estas abreviaturas. Muy bien, pues todo esto que os estamos explicando lo podemos ver en un claro ejemplo. Pongamos por caso que queréis citar dentro de la obra de Heróbroto el libro 1, el capítulo 69 y la sección 3. Por ejemplo, cuando dice esta fue, en suma, la proposición que expuso Creso, etcétera, 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 etcétera. Bueno, en este caso simplemente deberíais ir al diccionario griego-español, como hemos comentado antes, buscar la abreviatura de Heródoto histórico, aquí veis, HDT, punto, y simplemente Heródoto, libro 1, capítulo 69, sección 3, sería igual a HDT, punto, libro 1, capítulo 69, sección 3. Para Heródoto, como sólo tiene una obra, se abrevia sólo el autor, pero hay autores que tienen muchísimas obras. Entonces, ¿cómo podríamos abreviarlo? Bueno, si queréis citar, por ejemplo, las vidas paralelas de Plutarco, la vida de Simón, su capítulo 9, la sección 4, por ejemplo, está de aquí, pero él les insistió a elegir una de las partes, etcétera, etcétera, etcétera. La cuestión sería repetir el proceso, ir a la abreviatura del diccionario griego-español, como podéis ver aquí, Plutarco, biógrafo y filósofo, el autor se abrevia como PLU, punto, y en concreto, la vida de Simón, CIM, punto, lo cual, trasladado a vuestro texto, será Plutarco, Simón, 9.4, es igual a PLU, punto, vida de Simón, CIM, punto, capítulo 9, sección 4, y ya está. Bueno, espero que este vídeo os haya servido para iniciaros en esta metodología de la historia antigua. Este proyecto forma parte del proyecto de innovación docente METARC de la Universidad de Valencia y os animamos a seguirnos en las redes sociales. Gracias.